Iniciaremos este recorrido en Tabasco, en la zona arqueológica La Venta, en donde nos vamos a encontrar con el registro y resguardo de cabezas colosales de la cultura madre, es decir, la cultura olmeca. Aunque se desconoce su nombre prehispánico, La Venta, en el estado de Tabasco, es una zona arqueológica que adquiere su nombre por el hecho que allí se realizaba la venta de maderas preciosas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, según la tradición oral. La importancia de esta zona arqueológica reside en su gran antigüedad 1200 a 400 a.C., su arquitectura monumental de tierra, su traza arquitectónica planificada, su numeroso e impresionante acervo escultórico de piedra y sus considerables ofrendas de jade. La Venta se considera una de las primeras ciudades del antiguo México. La región fue habitada desde al menos 5000 a.C. cuando se cultivaba maíz y yuca domesticados. En esta región de la costa del Golfo de México, no se encuentran yacimientos de piedra. Por ello, la arquitectura es de tierra. La Venta presenta el primer trazo planificado de una ciudad prehispánica. Los edificios están alineados en ejes norte-sur, formando avenidas y plazas tienen funciones cívico-ceremoniales, al igual que se han identificado zonas residenciales. Su basamento principal, con una altura de 30 metros, data hacia 400 a.C., y está asociado a seis lápidas labradas en bajo relieve. Al norte de este, se construyeron las ofrendas masivas subterráneas, únicas en el México antiguo. Los Olmecas de la Venta importaron enormes moles de piedras de origen volcánico de Veracruz y Chiapas, también importaban otras piedras verdes de Oaxaca y Puebla. Estas las labraban en esculturas, algunas de las cuales llegan a pesar hasta 35 toneladas. El tema principal de la escultura Olmeca es la figura humana y en segundo término las figuras compuestas que combinan rasgos humanos con aquellos de animales, creando imágenes fantásticas. En el recinto ceremonial de la Venta se encontraron numerosas ofrendas con objetos de Jade, el cual fue importado de Guatemala. ¿Tienes más de 15 años de edad y conoces el sistema de la Red Conocer, y te gustaría ser evaluador o evaluadora? Esta es tu oportunidad para capacitarte o solo evaluarte para fines de certificación, en el Centro de Evaluación, Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario, Asociación Civil, avalado por la Entidad de Certificación y Evaluación, 4C Consultoría, Asociación Civil. Este estándar es para ti que deseas evaluar con base en estándares de competencia y asegurar la excelencia en los procesos de evaluación de competencia, que ofrece la Red Conocer, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Contáctanos y saca una cita para aclarar todas tus dudas. México Legendario, la puerta a la cultura.